Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me gano suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que seas soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno, dale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya trae Ozuna No, yo duermo sol en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin llevarme al cielo Las promesas falsas Se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un pero Vuelve que vuelve que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, que si me marro que Ozuna No, no, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno vale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No